Mandaron una camiseta al crack del Real Madrid y él la tomó entre sus manos y se dejó fotografiar. Solo eso y nada más. Aunque, por supuesto, la movida mediática ha generado esta repercusión. Ahí está el sponsor de River que sponsoriza la Liga Española. Nada más y nada menos. Un dirigente millonario tuvo la idea de mandarle la camiseta a Cristiano y Cristiano posó con la banda roja. Era obvio, ¿no? La nueva camiseta de River con la banda hasta abajo. La tiene Enzo y tiene un gran. Bueno, a Enzo Francesco Liddy, como siempre, como era mi ídolo, siempre verlo es un placer. ¿Se comunicó Gallardo, que sigue a vos como hincha de River, tipo identificado? ¿Qué te provoca? ¿Qué te produce? No, muy bien. Mira, de casualidad el lunes jugamos al fútbol y estuvimos ahí juntos un rato en el club. Y bueno, la verdad que como hincha, como técnico que es, como trabajador que es, con los resultados que tuvo, que se quede un año más. Es espectacular. Los superclásicos son siempre muy lindos. A lo largo de mi carrera siempre estuve afuera, estuve muy pocas veces presente. Ojalá este domingo pueda ir a la cancha, disfrutar de un buen espectáculo y por supuesto que ganemos. Sergio, de vuelta a la Monumental. Qué alegría tenerte acá otra vez. ¿Cómo es el reencuentro con la cancha, con la gente de River? Y siempre emocionante, ¿no? Es muy bonito siempre venir a Estadio de River, ¿no? La verdad que es muy bonito siempre. Venía siguiendo los partidos, me imagino, de donde estabas, acá en Argentina también. Sí, siempre, siempre, soy hincha de River siempre, todo el tiempo. Entonces, la verdad que... Uy, están gritando alguien. Bueno, la verdad que seguir a River es una pasión que tengo, entonces es muy bonito para mí. Bueno, hasta te hemos visto en conferencia de prensa con la camiseta, con la banda. Sí, por supuesto, siempre. La de River siempre la voy a llevar y va siempre conmigo a todos lados y va en el corazón, que es lo principal. Va a ser un buen momento para que los hinchas de River podamos sentir que ya estamos en primera y que estamos mirando ya para ver si salimos campeones. 71 y fracción de Ocoto, muy por debajo de la categoría. Claro, no, él es naturalmente un super vuelta. La de River que le preparó el equipo millonario, la del Beto Alonso. Es un modelo retro ese. Se la regaló el Beto Alonso porque maravilla tenía a Alonso como ídolo futbolístico. Eso dice. 8 días. ¿Esto es el tipo de performance que quería? La comunidad de boxeo necesitaba para que Cotto vuelva a la santa. Bueno, él ha actuado muy bien y quería un ganador convencional y claramente se convirtió en eso. ¡Sí, Cotto! Miguel Cotto, coming off the first and only defeat of his career, Antonio Margarito last July. El River te genera alguna ansiedad, alguna sensación especial, el River? No, mira, lo que me genera sensaciones especiales es el River, equipo del River, que va a llevar. Pero, River sí, no. ¿Tú River no? No, River no. Tú River no. Bueno, y Estados Unidos, ¿volver? Sí, sí, volver. ¿Hincha de River ahora también es hincha de Atlanta? Yo en la A soy vida de River y en la B me está haciendo la Atlanta. Ahora tiene un nuevo club. Es gracias al señor que tiene al lado, que es hincha de Atlanta también. Claro, claro. Y la imagen de la gente viéndolo con la camiseta de Atlanta, me imagino, ya empieza a incorporar los colores del archirrival de River, en realidad. ¿Es un archirrival? No, no, digo por boca. Atrás tiene los colores de boca. Sí, sí. En eso la pifiano, pero bueno. ¿Cómo ve ahora la asunción de Pasarela, usted que también es hincha de River? ¿O presidente? La verdad que le deseo suerte. No te puedo decir más porque no estoy muy interiorizado, pero le deseo suerte. La verdad que le deseo suerte.